Honduras exporta al Reino Unido unos 100 millones de dólares en productos como café, melón, camarón y azúcar. Entre tanto, el Reino Unido le vende a Honduras maquinaria, principalmente vehículos, y tiene en el país centroamericano una empresa farmacéutica. Es por esta razón que Caroline Davidson, embajadora en el país centroamericano, afirma que es importante mejorar el clima de negocios, porque las empresas británicas exigen un clima de transparencia y de seguridad jurídica. Davidson también destacó la colaboración que el Reino Unido brinda a Honduras en materia de derechos humanos y respeto a la democracia. Este año y últimamente hemos brindado apoyo en el sector de derechos humanos, fortaleciendo la democracia. Por ejemplo, tuvimos un proyecto trabajando con el Congreso en el sector del escrutinio post-legisitado. legislativo, para fortalecer la implementación de las leyes, especialmente con respecto a la ley de la trata de personas. La embajadora británica también abogó para que la conflictividad interna en Honduras no sea tan fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!